Mochilas llenas de libros Niños desvelados por jugar Free Fire ¡Se vuelan al diablo! ¡Huele Free Fire! Ok, ok, no es del diablo, pero sí es dañino para la salud de tus ojos, eso sí ¡Que no es del diablo! Ok, 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 no es del diablo Y bueno, hoy hablaremos sobre el primer día de clases, si tú tienes un hermanito Y si no lo tienes, pues... Pídele uno a tu jefecita, ella tal vez, quizás, sí te lo pueda dar ¿Qué? ¿Tú lo vas a mantener o qué? No, 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 no Así es Pues nomás decía, no creo que salgan tan caros Tienes que pararte temprano para llevar a tu hermano a la escuela Bueno, no le importa a tu mamá si tú estás haciendo algo, porque claro, tú eres el mayor ¡Johnny, véntate de aquí a toda la escuela! Ahora ves, no puedo ni terminar de hacer este videoblog para ustedes Pero después de todo, uno como hermano lo tiene que llevar ¡Nasiquiera ayúdame con mi mochila! Ahora, aparte que te voy a traer, quieres que te voy a... No, no tienes más, llévate la mía también Órale, tú puedes Allá te espero, eh En fin, los gastos que haces con tus niños, con tus bendiciones y tus hermanitos es muy grande Pero ojo, si no quieres gastar mucho con tus niños, con tus bendiciones No le compres una mochila cara de las que ven allá en el centro, no, 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 no Mira, mándalo con una bolsita de esas de dos varos, de las rayaditas, ya salen bien buenas y se la puede llevar aquí Te aconsejo, estas rayaditas, mira Estas de mercado de dos varitos, mira Son lindas y son de raya, ¿sí? Te las puedes poner aquí, mira No lo veas mal, no lo veas mal porque, pues la neta, una vez así me fui yo a la escuela No estuvo, no estuvo mal Pero lo que más da coraje es que lo tienes que ir a traer a la escuela también, imagínate a las doce y media de la tarde Pero en fin, una vez que ya lo fuiste a traer, lo primero que hace tu carnalito o al menos el mío Se sienta el vato, el vatito, porque es un niño, se sienta y empieza a jugar Free Fire Ese juego que tiene locos a todos los niños de su edad Mira Johnny, este juego es para hombres como yo A mí no me vas a ver haciendo tus vividitos así, eh, eh, ahorita te lo digo, eh Mira nomás, crecen y te faltan el respeto Free Fire, ¿sí? ¿ves? 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 ¿cómo la niña no mentía? Free Fire, si es el diablo, prote, si es el diablo Pero bueno, bueno ya, para terminar esto Esto es un poco de lo que nosotros los hermanos mayores lidiamos con los hermanos menores Y vaya que siempre ha sido así No sé si a ti también te haya pasado, pero a mí me pasa desde que tengo un hermano Y desde que lo llevaba al kinder y ahorita que ya va en la primaria, sigue siendo lo mismo Y bueno, si tienes un hermano, bendito seas Y si no lo tienes, pues, ¿qué esperas? Pídeselo a tus jefes Buena idea, ¿no? Ok, hemos llegado al final de este video Si eres hermano mayor, compártelo Y si eres hermano menor, pues etiquétalo para que el hermano mayor se dé cuenta de todo, eh Esto es todo por hoy bandista Espero les haya gustado este pequeño video Y nos vemos en otro video próximo Vamos Si ves este video en Facebook, no olvides compartir y darle me gusta a las publicaciones Si lo ves en YouTube, no olvides suscribirte y darle click a la campanita Para que te llegue la notificación cuando suba un nuevo video Yo soy el Johnny Ray, hasta la próxima ¡Te bailo en el tiembró! ¡No! ¡En el tiembró!